Bueno, bien dicho, feliz cumpleaños, aquí te estamos llamando para saludarte a tú, con el mariachi, dale! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you y la reza es absurdo al fondo, va, entonces que, ahora me toca a mi, ya estaba grabando no pues, si, démosle pues Dale pues Te bendiga el señor, te bendiga el señor, para toda la vida, te bendiga el señor, ya te bendijo el señor, ya te bendijo el señor Con todos nosotros, ya te bendijo el señor Happy birthday, Vinichu Happy birthday, Vinichu Y al final No, es así No, es así